Eliezer Cruz Tamayo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Santiago de Cuba, municipio y provincia del mismo nombre. Eliezer está acusado de un delito de corrupción de menores. Entonces, la farsa judicial en su contra tendrá lugar, ¿qué día? El día 30, ahora de julio. Estamos a 25, 5 días, 5 días para que este hombre comparezca ante la sala de los delitos contra la seguridad del Estado en función de los penales del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba. Así dice la petición de la Fiscalía. Esta petición que tengo en mis manos de la Fiscalía, Fiscal, Fiscal, vamos a leer el nombre de la Fiscal, Yáslia Caballero Prior, Fiscal Municipal. Ella es la que, ella es quien formuló esta acusación, estas conclusiones de la Fiscalía en contra de Eliezer Cruz Tamayo. Delito grave el que le imputan. Hace rato que conocemos de esta falsa acusación. Y cuando digo falsa, es porque hay suficientes testigos para dar por hecho de que esto es una falsa acusación. Y cuando afirmo que la acusación es falsa, es porque estas conclusiones de la Fiscalía están llenas de contradicciones. Mi nombre es Jorge Félix Morrer Crespo, soy vecino del edificio 18 plantas, piso 9, apartamento 6. Soy el ideológico de la zona. Cuando conocimos sobre el caso de violación que se planteaba sobre el compañero Eliezer Tamayo, Nosotros no tuvimos en ningún momento, ni vaciamos ni nada, conocemos la actitud del compañero. Sabemos las dificultades que cualquier joven revolucionario puede tener en un momento determinado. Las conocemos. Pero atreverse a semejante, nadie, yo creo que ningún compañero en este edificio cree a Eliezer Tamayo Cruz responsable de haber cometido semejante acto. Solamente hay que valorar la presencia de él y la presencia de la compañera que lo acusa. No, no estamos de acuerdo. Estamos totalmente en desacuerdo con las cosas que se las fue planteando. No hay objetivo, no sé cuál es lo que ella estaba, lo que esa señora trama, no lo entendemos. Creo que aquí nadie en el edificio este puede pensar que Eliezer puede haber cometido semejante actitud. Sabemos las cosas que él hace, sabemos cómo él se relaciona con su vecino, sabemos también la parte positiva, la parte negativa de él como persona. Las conocemos, pero que sea capaz no lo entendemos y pensamos que eso es totalmente injusto. Esto no hay quien lo entienda, esto está plagado de equivocaciones, errores, estupideces, cuestiones ilógicas, cambios de fechas, es decir, un desastre. Cuando se acusa falsamente a un opositor, lo primero que uno sospecha es que detrás de esa acusación está la mano de la policía política. ¿Por qué creemos, por qué estamos seguros, que aunque la acusadora sea una persona que acostumbra a formular, según los testigos que van a escuchar más adelante, aunque esta señora de nombre Luisa María Almenares Martínez, según algunos testigos, acostumbra a acusar falsamente a vecinos, a otras personas, estamos seguros que en este caso, en el caso de Eliezer, en esta acusación, está la mano de la policía política, de la tiranía catrocomunista. Si no estuviésemos seguros, no hacíamos la más mínima defensa de Eliezer Cruz Damaño. En el tribunal Rafa Dilla. ¿Vecino de? Dieciocho plantas, venía a las Américas, pero no hay distrito de José Maití. ¿Qué opinión tiene usted sobre la falsa acusación contra Eliezer Cruz Damaño? Bueno, teniendo en cuenta que hace unos años atrás ella hizo lo mismo conmigo, sencillamente yo estaba cargando agua y ella me acusó de violación a Yurina porque Luisito, nunca se me olvida, Luisito me empujó, me dio un golpe y yo fui y le reclamé a ella, ella salió, me puprió y yo le volví a reclamar. Cuando le reclamé a ella, ella se alteró, empezó a firmar guía, a gritar y todo eso. Y ahí me acusó de que yo le había metido a Yurina y que le había violado, violación a menos. Así fue lo que dijo Luisito. Cuando me fueron a golpear con esposa, así me dijo el policía que me había acusado, que me defendiera bien, que me había acusado de violación a menos. Y ya, yo fui con la gente, la gente habló y me dijeron que no, eso era ir de ahí. Tengo acá a Ovidio Martín Castellano, miembro de la Dirección Nacional de la UNPAC, víctima también de falsas acusaciones de parte de la policía política para encarcelarle, para sacarle de las calles donde viene realizando, hace ya unos cuantos años, un valiente y destacado activismo. Eliezer cumplió 22 meses, dos años, pero con dos meses de rebaja, terminó cumpliendo 22 meses de prisión. Precisamente el mismo tiempo que pasó Fidel Castro en prisión por asaltar un cuartel y organizar el asalto de otro cuartel también. Asaltaron el cuartel Moncada, asaltaron el cuartel Carlos Manuel de C.P. Pero asaltaron el Palacio de Justicia, que ahora es el Palacio del Crimen, que es donde van precisamente a desarrollar en cinco días, el día 30, la farsa judicial contra este santiaguero. Y asaltaron también el Hospital Saturnino Lora. Por todos esos acaltos, donde hubo muertos en ambas partes, en ambos bandos, cumplió 22 meses de prisión. Este hombre cumplió 22 meses de prisión, pero vamos a preguntarle a él por qué. Lo dice también la petición fiscal. La petición fiscal en las conclusiones contra este hombre dice que cumplió dos años de prisión. él es más exacto que la fiscal y dice nada más cumplió 22 meses de mi sanción original de 24 meses, dos años. ¿Por qué cumpliste 22 meses en prisión? Por un delito de salida ilegal del territorio nacional. Todos lo sabemos, en Cuba, centenares, miles de personas han cumplido sanción, han estado en prisión, en terribles, horrorosas prisiones, por intentar escapar de la opresión y la miseria a que el cáncero comunismo ha sometido al pueblo cubano. ¿Qué pasó? ¿Dónde te detuvieron? ¿Te ibas de verdad al país? ¿O eso también te lo fabricaron? No, si me iba del país, por la provincia. Se iba, pero no hay, no hay en cabeza que funcione debidamente razón que convenza que se le debe condenar a prisión a una persona porque intente irse de su país. ¿Te robaste alguna embarcación? No. ¿Te robaste o dañaste a alguien para intentar salir? Nada, me iba por mis propios medios. Te iba por tu propio medio. ¿Cómo te ibas? Cuéntame de manera sintética porque eso no es el tema fundamental. Estoy para ir ilustrando a quienes pedimos que se solidaricen con este santiaguero a quien el régimen quiere encarcelar arbitrariamente para sacarlo de las calles de Santiago de Cuba donde realiza un valiente activismo. Lo detienen a menudo, le roban el teléfono móvil, le amenazan, le hacen la vida imposible, le acosan constantemente y le fabrican un grave delito de tipo común. Un delito que es rechazado. Si fuese real sería rechazado por cualquier persona decente, empezando por nosotros. Pero hemos investigado demasiado, hemos investigado más que suficiente para saber que lo quieren, como me decía hace unos minutos un activista, enredar, lo quieren enredar, lo quieren encarcelar por ser opositor. Claro, luego que le condenen a 12 años, 10 años, 8 años, lo que se le ocurra a un juez comunista que cumple órdenes de un esbirro de la policía política que es quien le dice que tiene que condenarlo a tanto tiempo, aparecen y le dicen, mira, esto se resuelve Eliezer, te montamos en un avión, te enviamos en Aruba Airlines para Guyana y no te encerramos en prisión. Puede que se lo digan minutos antes de que comience la farsa judicial, puede que se lo digan después de que ya le hayan condenado por un delito que no cometió. Y del cual vamos a hablar ahora. ¿Dónde a ti te detuvieron cuando te acusaron de salida ilegal del país? En la provincia de Guantánamo, en la bahía. ¿En la bahía? ¿Nadando? Nadando. Estaban nadando. Sí, ni siquiera un bote tenía, ni siquiera una embarcación, un escape de la isla esclava a puro pulmón. A pulmón. A pulmón. A nada, en la bahía. Te detienen. ¿Qué te detienen? ¿Un guardacosta? Un guardacosta. Cubano, por supuesto. Sí. El régimen. ¿Y te llevan de inmediato hacia dónde? No, me llevan a torturarme para preguntarme si yo andaba solo. ¿A dónde te llevan y qué tortura te hicieron? ¿Qué te hicieron? Me acostaron en el piso, esposado con el agua, que la sola me daban en la cara, como para que yo me asfixiara. Y en ese medio de asfixiara yo tratara de decir mi nombre, mi apellido y que si andaba solo o con varias personas. Esposado a la espalda, metido contra el piso y el agua, la sola te daban en la cara. Sí. Te ahogaban cuando te daba el agua. Exactamente. En la cara. Luego, ¿a dónde te llevan? A una unidad militar cercana al lugar. De ahí fui trasladado hacia operaciones. En Guantanamo. En Guantanamo. ¿Y trato en operaciones en Guantanamo? Mal. Malísimo. Sin alimento. No me dejaron, no me dejaban bañarme porque yo andaba extrusa y lleno de arena porque ellos me habían tirado en el piso para torturarme. Me arrancaron una uña por un pisotón también que me dieron. ¿A propósito? A propósito. O accidental. A propósito, cuando me estaban torturando. Luego, te llevan a un tribunal en el municipio de Niceto Pérez. Sí. Y te condenan. Ellos dicen aquí, ah, fue en Calmanera. Sí. Cuando me dicen aquí yo fui el municipal de Niceto Pérez. Ellos te dicen tantas cosas que inventan o fabrican o hacen a la carrera. Y es obvio, estos fiscales tienen que buscarse la vida. De hecho, generalmente son bien corruptos y están pensando más en cómo se busca la vida, cómo resuelven sus muchos problemas que en hacer bien su trabajo. Y por eso cometen tanta chapucería. Te condenaron a dos años. Primera prisión. ¿Cuál fue la primera prisión donde tuviste? La primera prisión donde estuve, la primera salida ilegal que tuve, porque esta fue la segunda. Ah, tú tienes otra salida, intento de salir ilegal. Sí, en el año 94. No lo reflejan ellos aquí. No lo saben o se lo olvidó, no lo encontraron. Es decir, tú me estabas hablando ahora de la primera o de la segunda? Estoy hablando de la segunda. De la segunda. Y te estoy comentando ahora sobre la primera. ¿En la primera? ¿Voy daste prisión también por la primera? Sí. ¿Qué tiempo? Cinco años. Es decir, que tú pasaste cinco años en el 94. En la prisión de Guantánamo. De octubre. En el combinado de Guantánamo. No, ni te voy a preguntar por lo que te hicieron en esa época, porque hacían y cometían mucho más abuso que lo que cometen hoy en día. Y lo de hoy en día son verdaderamente excesivos. Y ahora, en esta segunda causa, prisión primera que fuiste, Guantánamo de nuevo, y luego te trasladan acá a Santiago de Córdoba. El 30 de septiembre del 2017. 17. ¿Cuándo conoces a Ovidio Martín en la prisión de Mar del Dí? En cuanto llego a la prisión, porque conmigo se encontraba Eliezer Bandera Barrera. También preso político de la UMPACU. ¿Cómo es su Ovidio? Empiezo a conocer sobre la causa, sobre la UMPACU, y me presenta a Ovidio porque se encontraba en el edificio frente a nosotros. ¿Fecha aproximada? Día 7 o 8 de septiembre de ese mismo año. ¿Del 2017? ¿Del 2017? ¿En qué fecha, Ovidio, ya él comienza a participar del activismo tuyo en la prisión? Bueno, ya para esta fecha, cuando él llega, que nos conocemos, por medio del preso político Eliezer Bandera Barrera, empiezo a hablar con él al respecto de los motivos de don PACU, quiénes somos, qué queremos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, obras que permanentemente hacía en la prisión para con todos los reclusos. Entonces, a partir del momento que él escuchó, empezó a ver las cosas que realmente hacíamos, me dio su interés de que él quería participar y apoyarme en todo lo que fuera posible. ¿Pero quedó en palabras o eso pasó a hechos? No, eso fueron hechos. Verdaderamente, a partir de ese momento que él me lo dijo. ¿Fecha en que tú sales de la prisión? El 12 de septiembre del 2018. ¿Sales de la prisión el 12 de septiembre? 12 de julio. De julio. ¿Sales de la prisión? ¿En qué fecha vienes y te incorporas entonces ya en la caída del trabajo? Inmediatamente que salgo. Exacto, estuve una semana nada más en la casa. Entonces estamos hablando que fue en el mismo mes de julio. Sí. Ya en el mismo mes de julio tú te incorporas al trabajo en la UNPACU. Yo recuerdo el día que tú estuviste aquí y ya supe por Ovidio de que estaba trabajando en uno de los equipos que él dirige. ¿La acusación en tu contra, cuándo te la hacen saber? ¿Cuándo es que a ti te dicen que tú estabas acusado de corrupción de menores? En cuanto se presenta a un oficial de la policía, junto con el jefe de sector, a la casa, pero yo no me encontraba porque no... ¿Fecha? ¿En qué ocurrió eso? 25, 26 de agosto. 25, 26 de agosto. Es decir, estamos hablando de un mes y día después de que ya estabas incorporado al trabajo. Exactamente. Preso en dos ocasiones por salida ilegal. Lo que Rey me llama salida ilegal. Tratar de escapar. Del hambre, la miseria, la opresión, los abusos, los crímenes del más infame régimen tiránico que haya conocido al hemisferio occidental. Un mes después, te están acusando de corrupción de menores. Dice el fiscal que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 278 de la ley de procedimiento penal y estimando completa la diligencia del expediente de fase preparatoria número 548-18 de la Unidad Territorial de Investigación Criminal y Operaciones de Santiago de Cuba, seguido por el delito de corrupción de menores, lo presenta e interesa que se resuelva en correspondencia con las peticiones que se formulan a continuación. Continuación. Aquí narran que Eliezer abusó sensualmente, primeramente, de acusación de violación. ¿Por qué también de violación a corrupción de menores? Al darse cuenta yo que todo es una falsa, todo es una mentira, porque todos mis vecinos, al enterarse de eso, fueron inmediatamente hacia la policía a entrevistarse con el jefe de la unidad, donde todos ellos recogieron firmas a favor mío y las entregaron a la policía, cosa que no aparece en la misma petición fiscal. No, y no van a aparecer, pero tenemos testimonios de varios de esos vecinos, incluyendo dirigentes de CDR ideológicos, jefes de edificios, personas que de una u otra manera trabajan o sirven al régimen, pero tuvieron la decencia, tuvieron la dignidad suficiente para decir la verdad y testimoniar, incluso delante de un teléfono móvil, que esta acusación era completamente falsa. Pero esto es muy importante que lo detallemos, porque se trata de 12 años de prisión contra un hombre que ya pasó 7 años, casi 7 años, entre rejas, en condiciones infrahumanas, por intentar en dos ocasiones irse del país. Hoy está luchando para que nadie corra peligro intentando irse del país, podamos tener libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, bienestar, prosperidad en nuestra propia tierra, en la patria que nos vio nacer y que hace ya 60 años viene siendo oprimida, explotada, por la tiranía gastrocomunista. Ahora, dice acá este documento de las conclusiones provisionales. Primera, que el acusado asegurado, Eliezer Cruz Tamayo, el día 5 de agosto de 2018, aproximadamente a las 10 de la mañana, concibió el propósito de satisfacer sus instintos libidinosos, pervertir su conducta sexual y desvirtual, el normal desarrollo social de la menor de 15 años de edad, yurina de la caridad Fernández Salmarales, nacida el 5 de septiembre del 2002, a sabienda de que la misma presente un desarrollo mental retardado que no le permite discernir entre el bien y el mal y dirigir su conducta, por lo que se contactó con la misma por la vía telefónica, le manifestó, ahora voy a subir para cuidarte. Así dicen que le dijo él a esta muchacha, esta adolescente, que tenía 15 años en ese momento, y que, según explican, tiene retraso mental moderado. Tras lo cual, el acusado, para materializar sus designios, se dirigió hacia el domicilio de la Infante, ubicado en el edificio de 18 plantas, piso 17, apartamento 1704, o 1704, micro 9, distrito José Martí. Tú vives en este edificio. Sí. En esos momentos, ni siquiera vivías ahí. Exactamente, me encontraba viviendo en el Bicoa 8, reparto Nuevo Los Pinos. Nuevo Los Pinos. En casa de un amigo. En casa de un amigo. Allí vive tu madre, en ese edificio. 18 plantas. ¿En qué piso vive tu madre? En el 14. Esta niña, esta niña por la cual te acusan, vive en el piso 17. Una vez allí, advirtió que la puerta del sitio se encontraba cerrada. Tocó la misma, ante lo cual acudió la Infante en creencia de que era su provenitor, quien abrió la puerta. ¿Conoces al padre de esta nueva niña? Nunca lo he visto. Lo vine a ver el día de la acusación. ¿Por qué? El día que me detuvieron fue que lo vine a conocer. ¿Por qué? Porque lo llevaron a la policía para que debiese o...? Sí, lo llevaron a la policía. ¿Y a la madre tú sí la habías visto? Sí. ¿Y tenías alguna relación de amistad con ella? De ningún tipo, porque ella es una persona que vaya, no se lleva con nadie en el edificio por su mal carácter, por su mala forma, por su maltrato. ¿Y con la niña trataste alguna vez? ¿Tuviste alguna conversación con la niña alguna vez? Nunca. La menor, la Infante, en creencia de que era su provenitor, abrió la puerta, dice este documento de la Fiscalía. Intente en que la Infante intentó cerrar la puerta. Dicen que la Infante intentó cerrar la puerta. Primero la abrió creyendo que era el padre, según ellos, y luego intentó cerrarla. Y el acusado lo impidió. Quien empujó la puerta con sus... Bueno, disculpen la lectura, aquí la ortografía es pésima. Aquí, una parte de la misma oración la presentan en singular, la otra en plural. Sus manos, sus manos. Acción, esto aquí es un desastre, leerlo es difícil. Acción con la cual abrió completamente la misma. Vía por la que accedió hasta la sala y luego cerró la puerta. Oportunidad en que advirtió que la Infante estaba desnuda y se encontraba sola en el sitio. Bueno, dicen, esto aquí no lo vamos a entrar a analizar. Dicen que la Infante creyó que era el padre, salió a abrir, salió desnuda. Porque dicen que después se dio cuenta que estaba desnuda. Y cuando vio que era él, intentó cerrar. Él abrió, fue quien forzó la entrada, penetró. Y entonces se dio cuenta que ella estaba desnuda. Y que se encontraba sola en el sitio. Una jovencita, una adolescente de 15 años de edad, con trastornos mentales, que según la Fiscalía no sabe discernir entre el bien y el mal, la madre la deja constantemente sola. Aquí dicen que estaba sola, pero hay testigos, que vamos a ver más adelante, que dicen que la madre, una testigo, que la madre acostumbra dejarla siempre sola, y ahí se sabe para dónde y por qué tiempo. Y todo tratándose de una menor que no sabe discernir entre el bien y el mal. Es decir, que puede pasarle cualquier cosa. Ella puede actuar de cualquier manera, representando su actuación. Incluso peligro hasta para su vida. Pero son las cosas de la Fiscalía. Estos fiscales generalmente no son muy inteligentes a la hora de formular un fraude, a la hora de formular una falsa acusación. Ellos se tiran, se concentran en cumplir la orden de la policía política y empiezan a decir cosas que luego se contradicen. Oportunidad en que advirtió que la infante estaba desnuda y se encontraba sola en el sitio, circunstancia de la que se aprovechó y le manifestó a la menor, ya tú eres una mujer, que la iba a llevar a lugares y países que ella no conocía. Además, acto seguido le indicó que se metiera dentro de un tanque plástico de color azul que estaba ubicado en la cocina y que contenía determinada cantidad de agua al tiempo que refirió en tono imponente, diciéndole que si no hacía lo que él le decía, que la iba a matar. Es decir, ahí, acá, incluso, y no te acusan de eso, qué buena gente son estos fiscales. Si tú hiciste esto, aquí hay, además de corrupción de menores, hay amenaza, una grave amenaza de muerte también. Y no te acusaron de amenaza. Primero de violación, después de... De abuso lascivo. De abuso lascivo y ahora finalmente de corrupción de menores. No de amenaza. Frases y acciones que amedrentaron a la infante, quien accedió a lo indicado, metiéndose en el referido tanque donde se bañó por algunos minutos, mientras que el acusado le tiró varias fotos a la misma con su teléfono celular. ¿Tú tenías teléfono celular en esa época? Es como un preso, una persona que sale recientemente de la prisión, que no conoce ni lo que es un celular. ¿Va a salir de la prisión? No, la pregunta de parte mía es más bien, vamos, preciosa. Yo sé que no tenías teléfono. Tú no tenías ni donde caerte muerto cuando te conocían. Tú acababas de salir de prisión y no tenías ni dinero para el transporte. De hecho, el primer móvil que tuviste, te lo dio precisamente, te lo compró la OMPACO. Y la policía política se lo robó. Luego, dicen que le sacaste varias fotos a la niña. Es una lástima que sea tan complejo ver a la niña y que la madre sea el tipo de persona que es, porque no hubiese gustado entrevistar a la niña y a la madre también, pero ya se hicieron dos intentos y no fue posible. Dicen que le sacaste varias fotos con tu teléfono. Luego, de ello, el acusado se comió la comida de la menor y le manifestó. ¿Le comiste la comida de la menor? ¿Qué, doño? Esto es terrible. Qué infamia la tuya. Le comió la comida a la menor y le manifestó que lo esperara el domingo que viene, que si hablaba, la iba a matar. Eres hasta estúpido. Amenazas de muerte. Y luego le dice, vengo el domingo que viene. No hables. Es decir, si hablas, te esperan el domingo y te cogen. Y te sorprenden, te capturan. Y no te esperaron. Y no te esperaron porque se dice que la niña empezó a hablar y a decirle a la madre, etcétera, etcétera. Tras lo cual abandonó el sitio. Frase que amelanaron a la fémina, a la niña, quien no contó o no se lo contó a su madre. Así la cosa. El acusado con idéntica determinación criminal persistió en sus ilícitos actos y en fecha 12 de agosto del 2018 aproximadamente a las 10 de la mañana. Te encanta las 10 de la mañana para tus fechorías sensuales con adolescentes. Siempre las 10 de la mañana parece. Segunda vez, 10 de la mañana. 10 de la mañana. Se dirigió al referido domicilio en compañía de dos ciudadanos no identificados. Dicen que iban en compañía de dos más. Una vez allí tocó la puerta del sitio al tiempo que le manifestó a la infante. Abre que soy yo. Si no abres, te voy, te voy a matar de nuevo. Le ibas a matar de nuevo, Dios mío. Te voy a tumbar la puerta. Echa de esa manzana con tumbar la puerta. Intenten que esta última sintió... Ven acá y los apartamentos allí no están puerta con puerta. No están cercanos uno de los otros. A ver, digamos... Dos metros, tres metros. Esta es la puerta de ella. ¿No hay una puerta cercana? Sí. ¿Y al frente no hay? También tres más. Tres más en el frente y aquí hay tres. Tres y tres. Seis apartamentos. Ocho apartamentos por cada piso. Por cada piso. O sea, si tú tocas esta puerta, todo el mundo ahí te oye. Hasta los pisos de abajo circundantes los oye. ¿Y por qué no hay ningún testigo de estos apartamentos ahí en tu contra? De estos aquí, de este piso ahí. No hay nadie en tu contra. ¿Hay alguno? ¿Algún? No aparecen aquí las conclusiones de la Fiscalía. Es decir, tocaste, le dijiste, para que ella te oiga con fuerza y para tú hablar en tono imponente y amenazante, eso no se dice, abre, que te voy a tumbar la puerta. Dice, oye, ábreme, que te voy a tumbar la puerta. Exactamente. Ella no gritó, no pidió auxilio. Ya estaba intimidada, asustada, desde lo que pasó supuestamente la vez anterior y no pasó nada. Ningún vecino, nadie salió. Dice que la niña sintió peligrar su vida y abrió la puerta. Acto seguido al acusado y los no identificados penetraron al inmueble y cerraron la puerta. sitio donde advirtieron que la infante se encontraba sola. Es decir, ya adentro... ¿Qué tipo de grado de retraso mental tiene la Fiscal que redactó esto? Si el de la muchacha, que supuestamente este hombre abusó, usó de ella, tiene retraso mental moderado, el de la Fiscal, es severo. Esto es retraso mental severo, señores, porque dice la Fiscal que luego de todas estas acciones graves, graves, delictivas, ellos cuando están dentro, este y los dos acompañantes, que él no sabe quiénes son, ellos no saben quiénes son, yo no sé, yo mucho menos. Ya adentro es que se percatan y se sienten seguros de que no hay nadie, de que están solos con la menor. Es decir, este caballero es tan idiota que para cometer tan infame acción toca amenaza sin saber si la niña está sola o no está sola. Luego dentro, luego dentro, advirtieron que la infante se encontraba sola y completamente desnuda. La infante, claro, tiene retraso mental, según ellos, a lo mejor es aficionada a andar desnuda, a lo mejor no tiene ni ropa, a lo mejor no tiene ni ropa que ponerse por una sencilla razón. La madre parece que no es nada buena madre y además la miseria generalizada, a lo mejor la pobre muchacha no tiene ni ropa interior que ponerse, pero el problema es que siempre está desnuda, siempre este señor se da cuenta de que la niña está sola, luego que intimida, amenaza, va a derrumbar puertas, y luego que está adentro es que se percata que está seguro para cometer tan infame acción, tan, tan, pero tan vil proceder. Dice que se dan cuenta de que está sola y completamente desnuda, momento en que el acusado le manifestó a la menor que bailara, que bailara la menor. Oye, te juro que si yo tuviese la más mínima sospecha de que esta narración es correcta, yo me buscaba una causa, pero era por estrangularte. Sí, de verdad, porque de verdad que esto resulta, esto resulta... Y sí. Le dijo a la menor que bailara, lo que éste hizo al ritmo de una melodía que puso el acusado desde su teléfono celular, teléfono que cuando conocimos a este hombre en julio no tenía, y no le compramos el teléfono hasta hace unos pocos meses. ¿Qué tiempo hace que le compramos? ¿En qué fecha te compramos el teléfono? Fue en enero. ¿En enero ahora? ¿En este año? ¿En este año? En este año. Sí, mucho tiempo después de estos hechos. Este hombre no tenía caballeros ni donde caerse muerto. Este hombre acababa de salir de la presión. Aquí los que están en la calle trabajando, generalmente no tienen ni con qué alimentarse. Este hombre iba a comprarse un móvil que filma, que pone música. La música terrible. Acciones que el acusado grabó en el aludido móvil. Estaba poniendo música y a la vez estaba grabando. Estaba, es decir, él puso música y a la vez estaba filmando desde el mismo móvil. Cuando echa a andar la música de cualquier móvil común y corriente, y este hombre si no tenía un kilo para comprarse un teléfono de 30 pesos que no graba, no filma, menos iba a tener para comprarse un Samsung S4, 5, 6, mucho menos 7, mucho menos 8, mucho menos 9. Entonces, generalmente, estos dispositivos, usted pone música, una aplicación con música y cuando enciende la cámara para filmar, automáticamente la música se detiene. parece que la fiscal no pensó en ese detalle. Este hombre tenía un mecanismo, aplicaciones sofisticadas que, no tengo ofrendas, no tiene cara tú de ser muy bueno en tecnología. No tiene muy, no tiene, me conta que no tiene habilidades para haber tenido una serie de aplicaciones ahí de filmar por un lado, reproducir música por el otro, y entonces la muchacha, la adolescente con problemas mentales estaba bailando al ritmo de la música, ellos no saben qué música, no sé si fue guancó, merengue, salsa, columbia, rumba, mambo, tango, no sé lo que fue, no sé lo que tú pusiste, no sé si tú te acuerdas. Música fantasma. Música fantasma. Para que bailara y lo hizo al ritmo de una melodía que puso al acusado desde su teléfono celular. Acción que, acciones que el acusado grabó en el aludido móvil. Luego de ello, el acusado trasladó a la menor hacia la habitación donde la, donde acostó a esta última y le dio palmaditas en los glúteos al tiempo que le tocó los senos y la vagina con las manos. Sanciones que ejecutó por varios minutos, tras lo cual el acusado y los no identificados abandonaron el sitio. No especifican qué hicieron en ese momento, parece que eran solo espectadores, los dos individuos no identificados según la Fiscalía. Esta es la segunda acción, esta es la segunda acción que este hombre hizo la Fiscalía, cometió en contra de esta menor. Nosotros hablamos, fuimos, nos encaminamos, tomamos inclusive, hicimos encuestas dentro del edificio con otros compañeros, tomamos firma de muchos compañeros, tomamos el alegato de muchos de ellos y no lo pensamos, ninguno de nosotros pensamos que esto sea posible. ¿A quién le entregaron ese listado? Realmente fue el compañero del edificio, el encargado del edificio que se encaminó con estos trámites. ¿Qué opina usted sobre el caso de acusación contra el señor Eliezer Cruz Amayo? Bueno, que no hay pruebas de ningún tipo, no se han tomado ninguna prueba, entonces yo para mí eso es neto. Yo no soy delito, no sé nada, pero es una acusación que no hay una prueba, no hay una evidencia, más bien lo que tienen que indemnizarle a él es haberlo tenido tanto tiempo ahí preso por gusto. Eso yo es. Y que con pruebas, porque ahora la constitución nueva dice que para un problema, no es bien la vieja, para acusar a alguien tiene que haber pruebas evidentes, que no es por el criterio de nadie y de eso por el momento no ha aparecido nada. ¿Qué acciones hicieron los vecinos al enterarse de ese caso? No, un poco de vecino, figurate tú, indignado, fueron a protestar allí y a pedirle, a hablar con el caso, con el que estaba atendiendo el caso. El policía que atiende el jefe sexto. Yo sé que un poco de vecino, un poco de vecino, lo pudimos hasta afirmar esto de que eso es una cosa, una infamia. Posterior a ello, el acusado, dando continuidad a sus depravantes actos y con idéntica determinación criminal en fecha 14 de agosto del 2018 aproximadamente a las 9 de la mañana, ahora a las 9 de la mañana, una hora, se adelantó dos veces las dos primeras veces, 10 de la mañana, ahora se adelantó una hora, se dirigió al referido domicilio, una vez allí, penetró al mismo de forma no determinada y se sentó en la sala. A ver, no se sabe cómo entró ahora. La niña que supo contar detalladamente cómo entró la primera y la segunda, parece que ahora no supo explicar cómo entró la tercera vez. Y se sentó en la sala donde tomó el desayuno de la infante. Y, verdaderamente, la conducta de este señor es gravemente infame. Le comió el almuerzo, además de estos abusos sexuales, de esta corrupción de menores, le come el almuerzo en una ocasión y ahora le come el desayuno, le toma el desayuno. Lo tomó, tomó el desayuno de la infante y lo consumió. Acciones que advirtió esta última, quien le manifestó al acusado que abandonara el sitio, que no lo quería ver. Momento en que el acusado cogió un saco que contenía la ropa sucia de la menor y de sus familiares, lo introdujo dentro de un tanque plástico de color azul, que se encuentra ubicado en la cocina. En acto continuo le manifestó a la misma que hiciera los quehaceres de la casa. Lo que hizo la menor amedrentada por tales actos. Luego de ello, el acusado abandonó el sitio. Esta vez, tú estás loco. Ahora le metes el saco con ropa sucia en el tanque y la mandas a hacer los quehaceres de la casa. No explican cuáles fueron los quehaceres. Y luego te vas. Así las cosas, el acusado persistió en su designio y en fecha 23 de agosto, cuarta ocasión. Del 2018, aproximadamente a las 8 de la mañana, se adelantó una hora nuevamente. Se dirigió al referido domicilio en compañía de dos ciudadanos, dos no identificados. Me imagino que fuera los primeros que llevaste la otra vez. Debe haber sido lo mismo. Una vez allí, penetraron al mismo de forma no determinada y se sentaron en la sala. Al momento en que la menor se despertó, volvieron a entrar de manera fantasmal. No se sabe cómo abrieron la puerta, cómo penetraron, no hicieron ruido. Los vecinos no se percataron, nadie se da cuenta. Cuarta ocasión, nadie tiene en cuenta esto en el piso. Me imagino que dirán ahora que todos estaban fuera, que todos trabajan en la mañana. Nadie se queda en casa. Y en todo ese piso, una madre irresponsable y vecinos irresponsables que saben que esa madre deja a esa niña con problemas mentales moderados y que no sabe discernir entre el bien y el mal. Se queda sola ahí en ese lugar. Unas veces le dan desayuno, otras veces le dan desayuno y parece que almuerzo. Este hombre va y le come el desayuno, le come el almuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú, además de las dos sanciones por salida ilegal del país, ha cumplido prisión por algún otro delito? No. ¿Tú, tu vida como ciudadano, como trabajador en que tú has laborado, de que estudiaste, que te graduaste? Fui supervisor internacional. Trabajé en la empresa Intermar S.A. como supervisor de cargas y mercancías. Repíteme eso. ¿Trabajaste en la empresa? Dejo de Intermar S.A. ¿A qué se dedica esta empresa? A cabotaje, a envíos y recibo de todo tipo de mercancía, tanto naval, aérea. ¿Y tú fuiste supervisor? Exactamente. ¿Por qué tiempo? Por varios años. ¿Desempeñaste alguna otra labor? He sido barbero. Anterior he sido barbero, me he dado de barbero, tornero. Trabajé en el frigorífico. ¿Alguna vez te han acusado por algún problema laboral, alguna situación en tu centro de trabajo? No, lo que si la seguridad iba, cada vez que me ve, después de los delitos míos, por salir ilegal del país, cada vez que me iban a hacer fijo en cada centro laboral de esto, nunca podía. Porque iba la policía política, la seguridad del Estado, y no me dejaban ser un trabajador normal. O sea, todo era por contratos. Sí. Y continuamos. A las 8 de la mañana del día 23 de agosto, se dirigió al referido domicilio en compañía de dos ciudadanos no identificados. Allí penetraron al mismo de forma no determinada. Se sentaron en la sala, al momento en que la menor se despertó y advirtió la presencia de estos en el sitio, instante en que el acusado arrojó arroz al suelo y le indicó a la misma que se metiera dentro del tanque de la cocina y que se lavara la cabeza. A lo que accedió la infancia temerosa por su integridad. Acto seguido, el acusado se le acercó a la fémina y le propinó una mordida próximo a la boca. Luego, los dos ciudadanos no identificados tomaron a la menor por las manos y la trasladaron hacia el cuarto donde la acostaron en la cama. Momento en que los individuos no identificados le tocaron los senos al tiempo que le apartaron el bloomer que la misma lucía y le tocaron con las manos la vagina. Acciones que eran observadas por el acusado que se reía de lo que acontecía. Luego de transcurrir algunos minutos, el acusado y los no identificados le manifestaron a la infante en tono impotente que si ella contaba algo la iban a matar y luego abandonaron el domicilio. Ahora no filmó, se le había perdido el móvil ahora. Generalmente una persona con estas inclinaciones morbosas, enfermizas, estas conductas maniáticas y depravadas, sensuales, si filmaba las veces anteriores, esta vez en que los desconocidos, que ellos no saben quiénes son, parece que nadie sabe quiénes son, incluso llegaron a tocarle la vagina, apartarle el bloomer, es decir, la ropa interior a esta pobre niña con trastornos mentales según la fiscalía y es cierto que el trastorno mental de ella es evidente, ¿no? Sí. Y es decir, ella no ha estudiado en escuelas normales. No, nunca. ¿No? No. Y no ha estudiado en ningún lado, siempre ha estado en la casa. Bueno, hasta el punto que yo conozco, siempre ha estado en la casa. La madre, ¿trabajado, trabajado en algo? Sinceramente. No sé que era, trabajaba en la cartilera, pero no sé. ¿Trabajaba o sí, trabajaba? No sé, porque desconozco de ella, nunca la veo, no tengo. Además, déjenme anotar un puntico aquí, señores, para que la fiscal también, de parte mía, se dé cuenta. Fecha, 23 de agosto, día después de mi cumpleaños. Si yo fui al que entró a esa habitación, hice todo esto. Entonces, vaya al cajero, por favor, que se encuentra situado en la comercial, entre el A y el B. Y revise la cantidad de dinero que yo saqué ese día por la mañana. Esa mañana, ¿tú sacaste dinero de un cajero en dónde? Exactamente. De ahí, del centro comercial ahí, en el B. ¿Con quién tú fuiste allí? Andaba con mi madre. ¿Y de quién es la cuenta tuya o de tu madre? De mi madre. ¿De tu madre? ¿Tu madre es jubilada? Sí, madre es jubilada. ¿Y ese dinero era tuyo o de tu madre? De mi madre. Porque ella no sabía sacar el dinero porque había obtenido la tarjeta magnética recientemente. ¿Y qué dinero? ¿El de la jubilación? Sí. ¿El pago de la jubilación? 562 pesos. ¿De su jubilación o era otro dinero? No, de su jubilación. Ya. ¿En qué trabajó tu madre? En la textilera. En la textilera también. Sí, dice que la tocaron y se fueron. Lo manifestaron en el infante que si ella contaba algo la iban a matar y luego abandonaron el domicilio. Ahora ya, estos son los cuatro hechos que narran como el supuesto actuar delictivo, que de ser cierto, verdaderamente merecía o merece la más severa sanción. Yo sería el primero a aplaudir la más severa sanción en su contra. Pero el problema es que están en que son demasiadas personas. Primero, las conclusiones de la fiscalía enclenque, muy mal elaboradas, se contradice, se contradice una y otra vez, narra o cuenta cosas que están probadas como inciertas. Luego están los testigos, vecinos del edificio, que incluso dicen que esta señora, la madre de esta niña, acostumbra acusar de similares delitos y de otros falsos delitos y que acostumbra levantar calumnias contra los vecinos muy a menudo. Lo dicen otros vecinos que dan testimonio. Dicen que la acusable es el Cruz Trabamayo, de 44 años de edad, natural de Santiago de Cuba, hijo de Osvaldo Hilda, casado, dependiente, con identidad permanente 7008-2206-723, vecino del edificio 18 plantas, apartamento 1406, piso 14, micro 9, distrito José Martí, municipio y provincia de Santiago de Cuba. Y luego participa en las actividades programadas por las organizaciones sociales y demás, ¿eso es cierto? ¿Cierto doctor Cederista y toda esa cosa? Bueno, no sé por qué los pobres, porque es que yo entienda, eso es lo hecho de ellos pertenecer a la Unión Patriótica de Cuba. ¿Estás exento? No, no, y tienes dos prisiones por intento de salir ilegal del país. Bueno, aunque hay individuos que son tan infames que van al CDER y son cederistas y chivotean y están locos por irse del país. Hay un montón de individuos, por suerte tú no eres de ellos. Dice acá que fue ejecutoriamente sancionada la causa 7 del 2016 del Tribunal Municipal Popular de Diceto Pérez García, contándome por el delito de salir ilegal del territorio nacional a dos años de privación de libertad, al que comenzó a cumplir el 18 de enero del 2017. ¿Es cierto que comenzaron en esta fecha de cumplir la sanción? No. 18 de enero del 2017. Si yo estoy preso desde el 11 de septiembre del 2016. Es decir, yo ya varios meses, yo más de tres meses en prisión y la dejó extinguida el 11 de noviembre del 2018. ¿Cierto? No, pero ¿cómo va a ser el 11 de noviembre? Si estoy sancionado dos años de inspiración de libertad desde el día 11 de septiembre del 2016, ¿cómo es posible que yo vaya cumplido el noviembre del 2017? Es decir, otra de las tantas equivocaciones que tiene este documento, este panfleto de la Fiscalía, encontrándose, dice que cuando cometiste los hechos, estabas extinguiendo la sanción. Es decir, se supone que estabas preso. No sé cómo pudiste hacerlo y estabas preso. Me imagino que quieran decir que estabas en libertad condicional cuando cumpliste la sanción íntegra y ya en julio la habías concluido, así que ya no había sanción en tu contra. La sanción había extinguido por completo. Ahí dice luego quiénes son los testigos. En realidad no tiene testigos, solo aparece una señora acá que te pregunté y tú dices que no sabes por qué o para qué la tienen. Aquí va a testimoniar la niña si quiere, según ellos, la niña que no sabe diferenciar entre el bien y el mal. Ella es la que va a testimoniar. Va a testimoniar Luisa María Menares Martínez, que es la madre y que es quien acusa y es quien fabrica todas estas cosas. Sin duda, va a orientación de la Policía, orden de la Policía Política y a los demás. Ahí lo que diga a la fiscal, a los que presente la fiscalía y Lina Lambert Nariño, que es vecina del mismo edificio donde ustedes viven, donde vive tu madre, piso 16, apartamento 1604, en el distrito de Ocea Martí. ¿Conoces a Lina Lambert? Sí, la conozco. ¿Es amiga de este señor? ¿O es que tiene vínculo con la policía? No sé, es la vecina que vive debajo de la casa. ¿Debajo de la casa? Vecina que yo no veo desde que yo salí de la prisión. La vine a ver recientemente, hace poco, cuando llegó su hija de Venezuela. Ah, ¿tenía una hija cumpliendo misión? Sí. ¿Es médico? Es estomatóloga. Estomatóloga. Ya, una buena explicación para entender. Estas personas que van a las misiones y familiares de las personas que están en las misiones cumplen cualquier orden de la policía política, con tal de que su familiar siga en la misión o pueda salir a otra misión, porque los beneficios económicos, materiales que van buscando en estas misiones generalmente se acaban pronto. En medio del hambre, la miseria, la escasez generalizada, los altos precios que se vive en el país. Quienes hayan seguido hasta aquí todo lo que hemos explicado, pueden sacar sus propias conclusiones, pero no las saquen todavía. Escuchen a vecinos de este edificio explicando que consideran completamente falsa esta acusación. Y un número mucho mayor de vecinos firmó un documento dirigido a la policía diciendo que este hombre era inocente de tal acusación. Son personas incluso muy comprometidas con el régimen, algunos de los que hablan. Y dicen que él tiene su cosa, de manera clara, evidente, refiriéndose a su ideología, a sus opiniones políticas, a su postura de opositor pacífico al régimen. Pero dicen que tiene su cosa, tiene su problema, eso es lo que ellos le llaman problema, problema ideológico, problema de idea, problema de oposición pacífica a una tiranía. Pero reconocen que este hombre no es ese tipo de persona que esta acusación trata de hacer ver. El gran problema es que ya hemos visto cómo encarcelan falsamente a opositores, lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Pero cuando se trata de miembros de la Unpacu, lo pueden encarcelar porque la tiranía sigue haciendo lo que le viene en gana. Pero por lo menos damos la pelea, la pelea a fondo, la pelea en defensa de nuestros activistas cuando estamos seguros de que son inocentes. Así lo hicimos con Víctor Campa cuando le falsificaron, le fabricaron un delito, un supuesto delito de tráfico de drogas. Así lo hicimos con Tomás Núñez Magdariaga cuando le fabricaron un falso delito de amenaza. Y así lo hemos hecho con otros muchos activistas a lo largo de los ocho años en que la Unpacu viene luchando por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos y el bienestar de nuestra nación. Ocho años de lucha vamos a cumplir el próximo día 24 de agosto. Y hemos tenido más de 230 presos políticos. Actualmente tenemos casi 50 todavía en prisión. Este hombre puede ser otro preso político de nuestra organización. Escuchemos a los vecinos de Eliezer qué tienen que decir sobre esta acusación y sobre su conducta. Este hombre necesita de tu solidaridad. El hombre es o puede ser otro inocente condenado a injusta presión y luego va a resultar golpeado, torturado, humillado, aplastado, va a pasar hambre, va a carecer de adecuada atención médica, no va a tener ni siquiera agua potable. Va a vivir bajo un infierno. Bajo un infierno que ni siquiera Dante Alighieri en su Divina Comedia describió tal y como es. Norberga, Zaya Sardina, mi profesor me tiene a mí en un tinde negro. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a la falsa acusación de corrupción de menores contra Eliezer Cruz Amaya? Eso es una acusación falsa. Eso no es cierto. Porque sabemos lo que tú eres y sabemos lo que eres capaz de hacer. Pero ella hizo eso injustamente. Eso no es así. Ella lo que te quiere es ver preso. Por gusto. Porque ella dejaba a sus hijas solitas ahí en alma hasta las 12 o las 1 de la noche. Y ella se iba a caminar por ahí. Y dejaba a su hija sola ahí. Sin comer y sin nada. Y sin nadie saber lo que podía suceder. Y ella por tardar dándole la pata no atendía a su hija a 10 horas de la noche casa por casa preguntando por su mamá a las 12 a las 11 de la noche escalera abajo preguntando por su mamá. Y su mamá no aparecía. ¿Esto tenía conocimiento de que Eliezer ya no vivía aquí en este edificio? Ya, ajá. Ya Eliezer no vivía en este edificio. Cuando sucedió, lo que ella dice que sucedió. Que no fue así. ¿Qué acciones tomaron ustedes los vecinos con respecto cuando se enteraron de ese caso? Todo el mundo nos lamentamos porque eso era mentira. Eso fue una acusación falsa que ella hizo. Para que te echaran para la candela. Y todo el mundo nos pusimos de que no, eso no puede ser. Que tú no eres capaz, tú no eres hombre de hacer eso. Y más una niña con problemas. ¿Cuál es su nombre? El señor Antonio Saumel Ferreira. ¿Vecino de? De aquí del 18 plano de Metro 9, apartamento 1205. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a la falsa acusación contra el ciudadano Eliezer Cruz Tamayo? Yo lo único que puedo decir al respecto es de que tengo evidencia y fui en una ocasión también objeto de una difamación de esa compañera que estaba acusando. Donde fue capaz de llegar en algunos lugares de aquí mismo, de Metro 9. De que a mí se me estaba haciendo un registro grandísimo, donde me lo estaban llevando todo. Donde incluso me habían metido preso y demás. Donde nunca en mi vida, a mí, se me ha hecho ningún registro, ni nunca he pensado en la prisión. Y entonces yo sé de que ella se dedica a desfamar de los vecinos. Decir cosas que realmente parece de que lo sueña. Y al soñarlo, lo ve como hecho realidad. Y se dedica entonces a expresar lo que no debe de expresar. Eso es lo que yo tengo que decir al respecto. Vivian Fontanillo Montenegro. ¿Vecina? Vecina del piso 15, de 18 plantas, del compañero Eliezer Cruz Tamayo, ¿no? De él no tengo mala referencia, independientemente de que él tiene un criterio diferenciado con respecto a sus ideales. No somos compatibles con los ideales de él. Pero es un muchacho correcto, no anda en problemas, no se mete con nadie, siempre anda tranquilo. Y bueno, conocido el caso, y en lo particular su mamá ha conversado conmigo, me hizo conocer incluso que el caso, el compañero que estaba atendiendo la acusación, por parte de la policía, le había hecho conocer que la criminalística le había certificado que ahí no se produjo ningún tipo de violación, que ahí no hubo ningún tipo de hecho, ni de daño, ni cosa que se parezca. Lo que, no sé por qué la policía eso, le ha dado vuelta y le ha dado vuelta porque si se cerró el caso con ese criterio de la criminalística y él era acusado por esa causa, yo no entiendo por qué la policía en tiempo y forma no le dio a conocer oficialmente el resultado. Y al cabo, de no sé qué tiempo, vuelve a reaparecer. Ahora, el problema, parece que le quieren dar una vuelta diferenciada porque lo que quieren es encerrarlo en lo particular. La chiquita anda para arriba y para abajo sola. Son problemáticos y conflictivos. Son problemáticos y conflictivos. No solamente loca está la hija, más loca está la mamá de la hija. Porque no entiendo en qué ella se basa para querer buscarle un culpable o uno que cargue con un hecho que al final no se ha llevado a cabo. Porque eso mismo hizo ella con Ernesto, vecino del 1608. También hizo la misma pantalla y lo acusó y todo de que él le había violado a su muchachita. Y ese expediente se cerró, que está cerrado ahí en la policía. Y se comprobó que no fue cierto. Entonces, yo no sé cuál es el problema que tiene ella. Incluso se pelea con los vecinos porque no admite que a ella le llamen la atención. O no quiere saber de que un vecino declare a favor de Eliezer. Dígame su nombre, Jair. Ana María Cabrera Llorente. ¿Y usted? Onelia Llorente Vendécia. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre la falsa acusación contra Eliezer Cruz Tamayo de parte de la señora Luisa con el supuesto corrupción de menores hacia su hijo? Bueno, para mi criterio. Eso es mentira. Porque a esa niña le gusta hablar mentiras. ¿Me entiendes? Y ella es una persona que es media loca y la mameja loca también. Y eso es mentira. Una injusticia es lo que se están haciendo. Porque eso no es la realidad de la vida. Que vengan a investigar aquí con todos los vecinos. Es lo que tienen que hacer. ¿Cuál es su nombre? Con Eliezer Llorente Vendécia. ¿Me entiendes? Ese es mi criterio. ¿Qué acciones tomaron los vecinos al enterarse de eso? Eso era mentira. Que todos los amigos se quedan asombrados de que eso no puede ser. Además, ¿dónde ella tiene la prueba de que tú violaste a su hija? Si su hija, ella no enseñó sangre, ni había embajado de sangre, porque si había alguna prueba de que esa niña estaba perjudicada, ¿cómo te van a dar una fianza? Y de tanto tiempo. Que ella lo que te quieran se le vaya a poner. Porque él sabía que tú habías acabado de salir de una cárcel, porque quería irte del país que no es, no es, que eso no está prohibido. Pero malo que te cogían un área que no podía estar prendera porque le van golear a unir. Porque te toma tu trago como se lo toma para el mundo. Y ni acostumbra ella a esos pisos altos y abajo. Y si según ella dijo, que ella primero dijo a vecinos aquí, que la hermana le había roto la línea, el móvil a su hermano, después dijo que había sido el IESEL. ¿Cómo puede ser posible si ella cregó primeramente que ella había, que su hija le había mojado un poco de ropa y había roto la línea a su hermano? Y después dijo que ella dijo que había sido el IESEL para complicar su vida, en vez de ayudar a que un joven salió de una prisión por el motivo que haya sido, que eso no es prohibido, de irse de país, pero bueno, él pasó por el área donde estuvo, él estaba pasando. Pero no era porque ella era que se quería ir de país. Y como la otra vez se ha quedado, es porque se ha querido ir de país. Eso no es malo, porque cualquiera se cree ir de un país. Pero ellos no, no es extraño para ello. Pero no porque... Además, ella es una mujer que deja a esa niña sola. Ella vive caminando, ha amanecido a 12 de la noche, una de la mañana que ha salido de aquí de mi casa, para su casa, y ha tenido que ir para trabajar a 12 de la noche, esa niña sola y abajo esperándola a que ir allí. Ella hace lo que la mamá dice, no lo que me da la realidad. ¿Sabes Dios? Y el hermano cuando llegó de pase, le dio golpe a su hermana, que le partió su boca, y le metió a ella también, que los vecinos, oye, que si los vecinos quieren hablar de arriba, lo abran porque se volvió la bulla, de la paliza que el hermano le dio. ¿Me entiendes? Y que ella conflictiva un día. Y ella conflictiva, porque ella dijo, le dijo a una compañera de abajo en Plata Baja, que yo estaba de acuerdo que lo que había hecho, le hice a curar a la niña. Que en ningún momento yo ni me había enterado, que yo a los pocos días, fue que me enteré que él estaba ahí adentro por eso. Digo, eso no puede ser. Y aquí muchos vecinos dicen que eso es mentira. Oye, ese es humor. Pero bien, increíble. Esa mujer yo lo capaz de esas cosas. Esto de los continuantes, cada una de las enseñanzas, es un proceso que se sube, o sea, mucho más que sigan litigando por ahí. Yo no conozco a los criterios míos, cuando yo ni siquiera me encontraba aquí. ¿Dentra de aquí? Sí, yo sé que en el C, como en el C, el problema en el C fue por ahí. Pero que se me echó a hacer luisa para estar con la niña. Se mentira. Que logremos esa ventilación. Eso no. Hilda Rosa Molina, vecina del piso 12, apartamento 8. ¿Qué opina usted sobre la falsa acusación, Ariasel C.O.S.T.A.M.E.? Eso no es cierto. Lo que ella dijo es totalmente falso. Opiniones que se tienen de ti, yo de ti, yo tengo muy buena opinión. Nunca he visto que tú le haya faltado el respeto a nadie, ni cosas por el destino. ¿Qué nombre? También a la marca. ¿Vecino de? El IEC. ¿Qué opinión tiene usted sobre la falsa acusación con Ariasel Custamayo? Bueno, yo pienso que Luisa se está fundiendo, está haciendo una falsa acusación, porque en realidad el ECHER es inocente, en este caso. ¿Entiendes? Porque Yurina, la hija, en este caso, hija de Luisa, tiene problemas mentales, y entonces lo que está es infamando. Pues solamente mencioné su nombre. Yo, quizás no tengo ciertas pruebas, pero me imagino que es así. Esa es mi respuesta. Esa es la opinión que yo tengo. Eso es lo que yo creo. ¿Y qué opinión tiene usted sobre ella? Bueno, yo pienso que Luisa es una persona bastante problemática. ¿Entiendes? Porque no solamente ha tenido problemas con él, ha tenido problemas con varios vecinos. ¿Entiendes? Pero bueno, esa es la actitud de ella. Primero, para hacer esos tipos de acusaciones, tiene que tener pruebas. ¿Entiendes? Que no las tiene, la realidad. Yo pienso que lo correcto sería investigar más a fondo el tema, y, de lo contrario, el compañero ECHER puede ser la contrapartida en este caso. Esa es mi opinión. ¿Dónde? Yo fui en la marca ECHER. ¿Vecino? Vecino de 18 tantas, aquí de... ¿Qué opina usted sobre esa falsa acusación? Bueno, yo de este poco conozco al compañero ECHER. El problema que había tenido es que se saldría ilegal del país. No puedo hablar más de nada, porque es un buen vecino. Pero es eso que acusan. ¿Veis? Que acusan que él, yo dudo que sea, yo dudo que él haya hecho esto. ¿Veis? Dudo que haya hecho esto. Porque él, que es un hijo, ¿Veis? Una hijatra. Y, y, dudo que él, que él sea capaz de haber hecho esto. Y se me hace cosas. ¿Qué acción realizaron los vecinos en la enterarse de que el ECHER Cruz de Mayo estaba siendo procesado por el delito de corrupción de menores? Bueno, lo primero que hicimos fue ir a la policía a ver qué había pasado con él, porque al tarde, ya entendido, él no es capaz de hacer semejante locura. ¿Sí? Él no es capaz de hacer semejante locura, porque yo pienso que, y repito, que lo único que el efecto que tiene no es efecto, que está a eso, es de su salida ilegal. Su salida ilegal que siempre ha estado opuesto a esto. Pero de, de, de hacer a una, a una efe, no. Y escribimos, escribimos una firma, ¿Ve? En la unidad allí, los vecinos que no estamos de acuerdo cuando estaba planteando, la compañera que lo acusa. Reinao, ¿Qué opino usted acerca de la falsa acusación en el ECHER Cruz de Mayo? Bueno, yo opino que ya en otras ocasiones ella ha hecho también falsas acusaciones como esta a otros vecinos, como a Ernesto del 17 y a un compañero de un, de un kiosco que vendía carne. es decir, que ella es reincidente en esto, que ya, ella ha hecho varias acusaciones ya falsas, ahora la tuya. Eso es lo que yo opino, ¿Vacente? Y además, ya ella aquí en boca de todos los vecinos está en duda por todas esas cosas que ella ha hablado y ha acusado porque no son reales. Es mi opinión muy particular. ¿Qué acción tomaron todos los vecinos al enterarse de esa situación? Que dijeron que no, que no podía ser. Todos los vecinos de aquí prácticamente han dicho que no, que no puede ser, no puede ser.